Nos gusta recopilar estas preguntas que suelen generar debate y en las que ella Tup Sud es una empresa de origen alemán especializada en certificación, ensayos, auditorías y formación. Sus expertos en automoción explican que una vez superada la te pueden multar por no llevar la pegatina de la ITV en el parabrisas. La respuesta es sí, en el caso de no llevar el distintivo pegado por una causa especial, como es el recambio o la rotura de una luna, puedes pedir un duplicado gratuito, siempre y cuando puedas justificarlo, factura, parte del seguro, en la estación ITV, apuntan desde el organismo alemán. La, todavía hay muchos conductores, especialmente los más noveles, que dudan de cuándo tienen que, el primer paso consiste en saber cuándo se ha realizado la primera ITV que dependerá del tipo de vehículo y de la fecha de matriculación de este, visible en el permiso de circulación. A partir de aquí, la propia tarjeta ITV o el informe de la inspección anterior nos informará sobre la fecha de la renovación del examen, afirman. Otra forma de saber cuándo hay que pasar la próxima ITV es mirando el quizá te hayas percatado de que las pegatinas de la ITV no son del mismo color en todos los coches. No es casualidad, el código de colores indica en qué año se ha pasado la primera inspección. No es casualidad, el código de colores indica en los coches. No es casualidad, el código de colores indica en los coches. No es casualidad, el código de colores indica en los coches.